Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, canal dedicado a resaltar las gloriosas fuerzas militares de Colombia. Bueno, el día de hoy quiero comenzar este video saludando a nuestros canales amigos Ramiro OH, Canal Militar 0, y a nuestro amigo de Comparación Militar, que siempre está muy atentos, siempre están muy atentos a nuestros videos y siempre están comentando. Hablando de comentarios, hablando de comentarios amigos, entre los comentarios que me hacen muchos de ustedes, que por cierto trato de leerlos todos y responderles, hubo uno, hubo uno que me llamó mucho la atención y quise hacer este video dándole importancia a este mensaje, nos lo da el señor Germán Escorcia, acerca de cuáles serían las armas que necesita Colombia, bueno, él dice que necesitaríamos comprar unos tanques Mercaba 4, tanques Mercaba 4, bueno, para los que no conocen mucho, vamos a buscar la foto, tanques Mercaba 4, tanques Mercaba 4, vemos que es un tanque israelí, un tanque israelí es el carro de combate principal de la Fuerza de Defensa de Israel desde el principio de la década de 1980, se han puesto en uso cuatro versiones distintas, bueno, miren, aquí están bastante información acerca del Mercaba, el que nos recomienda el amigo es este, Mercaba 4, que es la más reciente versión y hay bastante información, bastante información acerca del tanque, buen tanque, tanque israelí, he visto varios videos de este tanque, he visto varios videos y me llaman mucho la atención como carros blindados, ahora, en este tema de los carros blindados de los tanques, a mí me llama mucho la atención y es porque se está hablando mucho, se está hablando mucho, incluso hay muchas informaciones en las redes, en los portales de defensa, acerca de hacia dónde está girando la defensa y países por ejemplo, como Inglaterra, son países que fueron los primeros en usar tanques y sin embargo ahorita están estudiando la manera de sacarlos de sus fuerzas armadas, habría que confirmar la información y mirar qué tanto es eso, pero este tema de los tanques y uno los ve y escucha noticias y de verdad ahora con tantos misiles antitanques que hay, Colombia es un país que no tiene tanques, México tampoco, pero en Colombia tenemos bastante, bastante artillería antitanques que bien usada especialmente por las fuerzas de comando que tenemos nosotros y aprovecho para decir, de las fuerzas de comandos urbanos una de las mejores son las de Colombia, entonces ustedes se imaginan estos tanques, de pronto hablemos de nuestras posibles hipótesis de conflicto que tienen AMX-13 o T-72 con unas fuerzas de comando, con urbanas como las que tiene Colombia, estos tanques no creo que duren mucho en algunas ciudades de Colombia que quieran entrar, de todas maneras, de todas maneras bueno, no está de más evaluar la posibilidad de tenerlo, me gusta el Mercaba 4 también, como lo dice Germán, entonces yo quisiera ver qué opinan ustedes, qué otro tanque opinan ustedes, él dice que el Mercaba 4, además dice el sistema antiaéreo NASAN-2, tenemos algo acerca de ese sistema, para las personas que nos están viendo, sistema, NASAN-2, aquí está, ejército de tierra del español, un sistema, misil tierra aire noruego, lo han usado Noruega, España, Peces Bajos, Chile, Finlandia, bueno, miren, en el sistema español, el ejército creó 4 unidades de tiro del sistema de misil antiaéreo avanzado NASAN-2, como parte de la compensación industrial por la compra para la Armada de Noruega de 5 fragatas. El misil que utiliza es esto, el ANRAM, misil aire-aire, y el primer sistema de misiles superficie aire en el mundo occidental con guía por radar activo. Bueno, él nos muestra este sistema, el NASAN-2, ¿qué opinan ustedes? Para ver qué armas necesitaría Colombia, él nos dice que el NASAN-2. También nos dice 15 Eurofighter, bueno, hace poco hicimos el video de los Eurofighter, ahí fue donde él me hizo el comentario, hablábamos acerca de la propuesta de Airbus de vender 15 Eurofighter nuevos a Colombia para el reemplazo de los Cafir, y la otra propuesta que también nos dio España acerca de vender, el número está entre 12 y 17 aviones, está por confirmarse ese número, pero las últimas informaciones que uno lee en los portales dedicados a la defensa dice que son 12. Sin embargo, también están ofreciendo los Eurofighter, entonces él dice que para el reemplazo de los Cafir serían los Eurofighter. Transferencia de tecnología, para mí, es lo más importante. Hablando de transferencia de tecnología, hace poco hice un video del CSCOES que está haciendo unos entrenamientos, más bien hizo, ahorita en el mes de noviembre, unos entrenamientos muy buenos, las fuerzas de comando con las fuerzas especiales estadounidenses, acerca de todo este tipo de... de lo que es la especialización de las fuerzas de comando en cuanto a los ataques aéreos. Y la guía de estos ataques, entonces es muy, muy positivo eso. Entonces él habla de la transferencia tecnológica y nos habla del sistema Astros 2020, que vamos a mostrárselos ahorita, Astros 2020, sistema de defensa, Astros 2, vehículo lanzador de cohetes múltiples, brasilero, sistema de lanzamiento de cohetes múltiples, con capacidad de disparo en distancias de 9 a 300 kilómetros, señores, pudiéndose emplazar en diferentes tipos de calibres de cohetes. Hay bastante información para el que quiera buscar. Aquí tenemos el peso, longitud, anchura. Me parece muy bueno este sistema de lanzador de cohetes. He estado mirando cuando hicimos el video de comparación entre la artillería y las fuerzas armadas de Colombia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Colombia, Perú. Vemos que ellos en su ejército, sus diferentes componentes del ejército cuentan también con vehículos lanzador de cohetes múltiples. Creo que en ese pedacito, en ese pedacito también hemos estado un poco atrasados. Se compensan, se compensan con otras cosas, con otro tipo de artillería, pero igual es necesario tener y contar con este tipo de vehículos. Ahorita, hace poco, hay que esperar la noticia para el 2021. Se va a seguir modernizando el arma de artillería. Vienen unos obuses modernos, muy buenos, al parecer ingleses. Vamos a ver que sale el ejército, pero muy bueno. Él habla acerca de estos cuatro, estas cuatro armas que serían las armas que Colombia debería tener, considera nuestro amigo Germán Escorcia. Quiero leer sus comentarios, quiero ver qué opinan ustedes, si conocen un arma mejor, si quieren sacar alguna de la lista, si quieren añadir otra a la lista. Pero bueno, ya decisión de cada uno. Espero sus comentarios, espero tener pronto noticias, los leeré. Créanme y trataré de responder lo mayor posible. Esto es todo, amigos. Se despide de ustedes. Canal Militar Rafa Morales. Como siempre los invito a suscribirse. Estamos ya próximos a llegar a los mil suscriptores. Una meta que nos propusimos hace unos meses atrás y bueno, he tenido la satisfacción de poder contar con su confianza. Los invito también a activar las notificaciones para los próximos videos que estaremos hablando. Estamos muy pendientes, muy pendientes acerca de cómo van las negociaciones esas del M11-17. Estamos muy pendientes de Cotemar, cómo avanza la construcción del OPB-93, pendientes de la Fuerza Aérea de Colombia, cómo va ese tema del cambio de los CAFIR, de las restricciones de vuelo a los Dragonfly. En fin, vamos a estar muy pendientes de todo eso. Así que los invito a activar las notificaciones para que estén atentos a nuestros videos. De paso, también les digo, leeré todos sus videos. Si alguno tiene alguna idea de un video que le gustaría quisiéramos, bienvenidos. Estaremos haciéndolo y hasta la próxima, amigos.